Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial Chief Revenue Officer de Nubiral. Cuenta con una basa trayectoria en la industria de la tecnología y los servicios profesionales. Inició su carrera en Microsoft España. Ahora tomó la decisión audaz de explorar nuevas oportunidades en el entorno empresarial. Soy Mariana Juntingpin, directora de Editorial de Líder Empresarial y hoy en la sección de pilotos te muestro el camino de Jorge Linares Soler. Si hoy miro dónde está Nubiral y qué hemos logrado con Nubiral, todo ha sido aprendizajes de, como decía, de las etapas pasadas. ¿Y esos aprendizajes cuáles son? Nosotros hoy, como Nubiral, uno de nuestros socios de negocio más importantes es Microsoft, el otro es Amazon Web Services. Y si en Microsoft estamos donde estamos, pues ha sido parte, culpa mía, por creer, obviamente, en esa tecnología. Y sobre todo porque había vivido muchas experiencias alrededor de Microsoft. Y eso me ha ayudado, pues de alguna manera, a posicionar a Nubiral donde lo queremos posicionar como compañía. Y por otro lado, pues las experiencias previas a Nubiral, el hecho de trabajar con partners del mundo de la tecnología, me ayudó mucho a entender hacia dónde se dirigía la oferta de valor, y cómo construir una oferta de valor que pudiera hacer sentido a nuestros clientes. Entonces, para resumir un poquito la pregunta, te podría decir que yo he aprendido mucho de mis vidas pasadas o de mis etapas pasadas, y gracias a eso, hoy hemos podido construir, en parte, el Nubiral que queremos. Para crecer, hay que seguir a los grandes. El haber trabajado en un partner de Microsoft o en partners de Microsoft con una oferta, podemos decir, muy transaccional, donde vendíamos contratos de licenciamiento, propiamente dicho, y ver el que Microsoft liberara un marco muy potente con estos temas de cloud computing hacia los servicios profesionales, fue clave. Es decir, a mí me hizo cambiar completamente mi mentalidad de decir, bueno, yo hoy estoy aquí comercializando este tipo de soluciones o este tipo de contratos y quiero estar en el mundo de los servicios profesionales porque creo firmemente que el mundo camina hacia allá. Y creo que eso es muy tangible hoy. Es decir, los contratos de Microsoft importantes siguen existiendo, pero realmente hay una apuesta muy firme hacia el mundo de la nube y alrededor de eso hay un ecosistema de servicios enormes. Si tú hoy miras cómo crece el ecosistema de partners de Microsoft o AWS o Google, por ejemplo, te das cuenta que es claro que los partners están creciendo construyendo una oferta de valor a través de los servicios profesionales. Así que te diría que ese es uno de los hechos más relevantes. El haber conocido Microsoft, haber conocido el mundo de los partners y hacia dónde camina Microsoft me ayudó mucho a tomar una decisión hacia dónde yo quiero estar y dónde hoy queremos posicionar a Nubiras. El líder efectivo crea el equilibrio entre la cercanía y la autoridad. Bueno, yo creo que al final los líderes de las organizaciones lo que tenemos que hacer es estar muy cerca de las personas y acompañarlos en todos esos retos que se enfrentan diariamente. Yo creo que hay un marco de trabajo muy interesante donde nosotros acompañamos a nuestros colaboradores y compañeros en todo lo que es ese crecimiento, al menos en mi equipo, desde la perspectiva comercial, de cómo tienen que hablar con los clientes, cómo tienen que acompañar a los clientes, cómo son capaces de identificar qué desafíos tienen los clientes y cómo la tecnología los puede resolver. Entonces, para mí, como líder o responsable de toda esta operación, es fundamental darles este acompañamiento para que eso suceda. Luego, por otro lado, también les comparto cuáles son los retos y cuáles son las iniciativas que como empresa tenemos y qué logros queremos conseguir y los motivos realmente para que eso suceda. Yo creo que es clave que cuando hablamos de liderazgo combinemos estos dos conceptos, el de las personas y el concepto de los objetivos. Entonces, cuando las personas se alinean a los objetivos y los objetivos son atendidos correctamente por los colaboradores, creo que hay una sinergia súper interesante y que, de alguna manera, exponencializa el crecimiento de las empresas. Para que te hagas una idea, nosotros en 2019 únicamente teníamos operación en Argentina, hoy tenemos operación en seis países. Y todo esto se ha dado realmente porque los comerciales o el equipo comercial ha entendido bien a sus clientes qué necesidades tenía. Eso lo hemos soportado con un equipo de preventa y servicios que nos han acompañado de manera espectacular a que eso suceda. Y, por otro lado, tenemos un equipo de alianzas que ha sabido transmitir a Nubiral las necesidades que tienen estos grandes stakeholders, como son Microsoft, Google o Amazon Web Services, para lograr acompañarlos en sus objetivos. Insisto, creo que ha sido una sinergia muy interesante y que es la que hoy ha posicionado a Nubiral donde está posicionado. El valor de la multiculturalidad está en saber aprovecharla antes de que nos intimide. Pues yo te diría que el desafío más grande lo he vivido en Nubiral. Y creo que ha sido un desafío no tanto desde la perspectiva negocio, sino desde la perspectiva más humana y cultural. Nosotros somos una empresa que tiene un crecimiento orgánico, es decir, todo lo estamos haciendo a través de capital propio. Y, en ese sentido, el crecer en distintas regiones, con distintos marcos culturales, pues ha sido un reto grande. Y ha sido un reto que ha requerido de algo que para mí ha sido clave, y ha sido la comunicación. El establecer esos lazos entre los distintos equipos, entre las distintas culturas, que al final nos ha permitido evolucionar. Yo creo que el gran reto para mí fue ese, el partir de una única operación que radicaba en Argentina, hasta hoy crecerla en todos estos países que te mencionaba, México, Colombia, Perú, Uruguay, Estados Unidos. Y, insisto, para mí ha sido clave el abrir marcos de comunicación para que todo fluyese. Y creo que ha sido un reto realmente maravilloso. Maravilloso porque creo que es súper enriquecedor conocer culturas diferentes. Ya me pasó cuando vi este salto a México, y ahora que he podido abrirme a tantos países en Latinoamérica y que nos vamos a seguir abriendo, creo que ha sido súper enriquecedor. Si no miras las cosas desde una perspectiva amplia, será difícil que llegues a ser un experto en estrategia. Construir una oferta de valor. Es decir, cuando nosotros nos planteamos cómo expandir No Viral, una de las cosas que teníamos clara es que tendríamos que ir con una oferta de valor diferencial. ¿Por qué? Pues porque al final en los mercados ya existen competidores. Entonces, trabajamos mucho en la capacitación y en el desarrollo del equipo interno. Creo que eso fue clave, sobre todo desde la perspectiva de los ingenieros, o sea, desde la perspectiva de la gente que está metida en el delivery de los proyectos. Y gracias a eso, es decir, a forjar ese conocimiento, pudimos lograr, insisto, diferenciarnos. Hace unos años hablábamos de empresas que estaban interesadas en trabajar la cultura del dato, por ejemplo, y en empresas que querían modernizar los sistemas legados o implementar metodologías de trabajo mucho más eficientes. Desde hace un par de años hasta ahora, pues todo lo que está relacionado con inteligencia artificial está siendo clave para obtener esa oferta diferenciadora. Entonces, nosotros realmente como equipo hemos tenido que evolucionar. Y yo creo que esa estrategia de garantizar que estábamos en la vanguardia tecnológica fue clave. La otra estrategia que para mí fue clave fue la alianza con nuestros socios de negocio. Y cuando hablo de socios de negocio, repito, hablo de Microsoft, Google y Amazon Web Services, donde realmente al tener esa oferta diferenciadora, ellos le dieron mucho valor a Nubirale. Y ahí conseguimos establecer unas estrategias muy claras hacia qué queríamos ir a ofrecer al mercado y a nuestros clientes. Y luego creo que la tercera estrategia clave dentro de este proceso de expansión o crecimiento ha sido la fidelización de los clientes. Nosotros trabajamos mucho en garantizar que los clientes estén contentos. Obviamente hemos tenido escenarios complicados, críticos, donde hemos tenido que trabajar muy de la mano con los clientes y fidelizar mucho a los clientes. Pero también en los primeros ejercicios o proyectos, más bien, que trabajamos con los clientes, conseguimos lograr esa fidelización. Eso está dentro del ADN Nubiral, ¿no? Para nosotros el cliente es lo primero, ¿no? Entonces trabajamos con mucho foco en esa parte de fidelización de los mismos. La tecnología hizo posible a las grandes poblaciones. Ahora las grandes poblaciones hacen que la tecnología sea indispensable. Nosotros, para que te hagas una idea, la empresa hoy tiene aproximadamente unos 170 colaboradores, de los cuales 120, 130 colaboradores son ingenieros. Es gente que está en el día a día en los proyectos con los clientes. Toda esa gente, todas esas personas tienen un plan específico de certificación y capacitación. Es decir, ellos en sus indicadores o KPIs necesitan aprender, necesitan estudiar, necesitan certificarse, necesitan garantizar que entendemos esas nuevas tecnologías que se nos están poniendo al alcance de la mano, ¿no? Solo para que te hagas una idea, nosotros cuando nació o cuando empezó esta conversación acerca de todo lo que es la inteligencia artificial, nosotros tomamos la decisión de construir un COE, un centro de excelencia específico a nivel regional, para únicamente abordar este tipo de soluciones tecnológicas, ¿no? Eso requirió de una inversión importante de nuestro lado, porque son recursos, pero sin duda creíamos que ese era el camino, ¿no? Entonces, para nosotros lo que es fundamental para mantenernos en la vanguardia tecnológica es que nuestro equipo, y especialmente hablo del equipo técnico, conoce a la perfección cuáles son esas tecnologías y se capacita para poder, de alguna manera, establecer ese vínculo entre lo que es la necesidad de nuestros clientes y la tecnología. Así que, nada, es algo que vamos a apostarle y que creo que es sin duda uno de los grandes diferenciadores que tiene Nubiral. Los talentos más grandes son los valores que nos impulsan, las actitudes que nos mantienen y los principios que nos guían. Porque para mí hay dos cosas que tienen que suceder y converger, ¿no? Por un lado, y creo que la más importante, son las personas, ¿sí? O sea, yo creo que hay que invertir mucho en las personas, en la formación, transferir ese conocimiento que tú, a lo mejor, por haber sido una persona exitosa a lo largo de tu carrera, has ido adquiriendo. Para mí creo que eso es clave, ¿sí? Y luego, por otro lado, creo que hay que dar un norte, ¿no? Y el norte son esas metas, esos objetivos, esas expectativas que tenemos, ¿no? Entonces, cuando esas personas entienden cuáles son esos objetivos y tú los acompañas en el proceso para lograr esos objetivos, creo que son cosas clave. Otras cosas que para mí son relevantes, creo que la compañía tiene que trabajar en potenciar el talento, ¿sí? Es decir, hoy las personas, pues, si tú miras, y te hablo de a nivel comercial, pues tienes comerciales que son junior, comerciales que son tal vez semi-senior y comerciales que son senior, ¿no? Yo creo que hoy la compañía tiene que hacer un plan de trabajo, y esto te hablo para cualquier tipo de recurso, donde a partir de las capacidades y conocimientos que hoy una persona tiene, ¿cómo le ayudamos a adquirir el resto de conocimientos, prácticas, porque no solo son teóricos, sino que son prácticos también, para evolucionar en el ámbito profesional. Entonces, para mí, esta parte de potencialización del talento es clave. Luego, creo que otra cosa que es súper importante en el modelo de liderazgo es la comunicación, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho en una comunicación efectiva. Y te lo comentaba antes, ¿no? Que creo que como compañía en ese proceso de expansión hemos trabajado de una manera muy interesante. Tal vez podríamos haber hecho algunas cosas mejores, yo creo que siempre hay posibilidad de hacer las cosas mejor, pero creo que sin duda la comunicación efectiva desde el lado del liderazgo es clave. ¿Qué otras cosas te podría decir? Creo que la escucha activa. Creo que esa es otra de las cosas dentro del ámbito del liderazgo que es importante. Es decir, debemos de estar siempre observando, preguntando, tener apertura para escuchar a los colaboradores o a los clientes, a la gente con la que nos rodeamos, para ver qué cosas podemos mejorar. Y yo creo que eso también es súper importante, ¿no? Porque al final del feedback es de donde realmente tú te puedes nutrir para mejorar. Luego, creo que ya algo un poquito más personal, creo que todo lo que está relacionado con el entusiasmo, las ganas de trabajar, ¿no? Yo siempre digo que yo tengo un termómetro particular, ¿no? Entonces yo me levanto por la mañana y me doy cuenta de qué tan, a lo mejor suena un poco raro, ¿no? Pero qué tan caliento no estoy, ¿no? A mí me encanta que la temperatura esté alta, ¿no? Es decir, podría decir que esté enfermo por el trabajo, salvante, obviamente, salvando algunas cositas, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque esto, ¿qué me dice a mí como persona? Me dice que realmente tengo ese entusiasmo, tengo ese espíritu de superación. Cuando eso no me pasa, me doy cuenta que, a lo mejor, pues el ciclo en la empresa podría haber terminado, o que tengo ganas de hacer algo diferente, o que tengo que cambiar algunas cosas dentro del marco profesional. Entonces, para mí es fundamental eso, ¿no? El entusiasmo y ese espíritu de superación. Yo eso lo promulgo mucho dentro de mis equipos, ¿no? Es decir, yo quiero gente motivada, y si algún día hay alguien que por alguna razón no está motivada, quiero entender por qué, para ver si eso lo puedo cambiar, o a lo mejor esa persona, pues ya tiene que hacer un cambio también en él, ¿no? Porque no todo depende de las empresas, ¿no? Pero creo que eso es otra cosa clave. Y un poco asociado a esto, bueno, pues yo creo que siempre me gusta, ¿no? Yo creo que hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Yo rescato siempre una frase, que si no me equivoco es de Albert Einstein, ¿no? Que dice que el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, sino que es la única, ¿no? Yo creo que hoy toda la gente que está en mi equipo, de alguna manera, pues ve cualidades tal vez en mí que a ellos les llaman la atención, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante y que lo puedan llegar a lograr, ¿no? Es decir, si hay cosas que creo, porque aquí nadie hace las cosas perfectas, ¿no? Pero que hacen sentido, pues al final los colaboradores se fijan en ti, ¿no? Para decir, oye, yo eso también lo quiero lograr, yo quiero llegar hasta ahí, ¿no? Entonces yo creo que es importante también en este marco de liderazgo predicar con el ejemplo. Si la balanza de la vida no está equilibrada, al final se rompe. Yo he de reconocer que para esto le estoy súper agradecido a Nubiral, ¿sí? Nubiral me ayudó mucho a que eso sucediese, ¿no? A lograr ese balance entre mi vida personal y profesional. ¿Yo qué he tratado siempre? Yo he tratado siempre ser muy ordenado con algunas cosas que a mí me gustan, ¿no? A mí me gusta pasar tiempo con mi familia, me gusta hacer deporte. Entonces, ¿qué es lo que intento siempre? Tener esa dinámica, ¿no? O esos planes muy establecidos, ¿no? Si yo sé que a mí me gusta nadar a las 7 de la mañana, trato de nadar a las 7 de la mañana, ¿no? Si sé que me gusta, no sé, desayunar con mi hija y mi mujer, trato de desayunar con mi hija y mi mujer. Si sé que por las tardes me gusta ir a pasear con ellas o me gusta ir a jugar a fútbol, que por ejemplo también me gusta mucho, pues trato de sacar siempre el espacio para eso. No siempre voy a poder, ¿no? Porque algunas veces tengo que estar de viaje o... Pero he de reconocer que en ese sentido Nubiral me ayuda mucho a conciliar ese balance de vida personal y profesional. Yo siempre que propongo a los líderes es que traten de buscar un espacio fuera de su trabajo, ¿no? Para hacer realmente las cosas que le gusten, ¿no? Porque si eso sucede, luego tus horas de trabajo son mucho más productivas, ¿no? Que traten de respetar los horarios en todos los sentidos, tanto para la vida personal como para la vida profesional, ¿no? Porque si eso no se da, al final la gente se termina desgastando, la gente trata de hacer otras cosas y no rinde, ¿no? Entonces para mí, como te digo, es fundamental que se pueda lograr eso, ¿no? Es decir, si a mí me preguntas, clave es el orden, ¿no? Es el decir, esto es lo que tengo que hacer ahora, esto es lo que voy a hacer después, esto es lo que voy a hacer después. Habrá semanas, habrá días que eso no lo puedas cumplir y pasa, pero bueno, siempre hay que tratar de buscar esos espacios, ¿no? Porque si no se logran, al final desgasta mucho tanto la relación a nivel personal como a nivel profesional, ¿no? Entonces yo tengo eso muy marcado y de hecho te voy a poner un ejemplo que es claro en eso, ¿no? Es decir, yo me levanto por las mañanas y trabajo con muchísima gente que está en Argentina, que está en Uruguay. Si quisiera, hay tres horas de diferencia a día de hoy, ¿no? Si quisiera, te podría decir que yo podría arrancar mi jornada a las seis de la mañana, estando en México, ¿no? Pero trato de evitarlo. Sé que algunas cosas sí las tengo que hacer, tengo que responder algunos mensajes, porque también entiendo que su trabajo depende de a lo mejor algunas decisiones, aprobaciones, actividades mías, pero sí trato de marcar muy bien esas pautas, ¿no? Porque si no las marcas, si no tienes ese orden, al final todo se desmorona y el día a día nos consume muchísimo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en tratar de respetar, pues eso, eso que nos ayuda a tener ese balance entre vida personal y profesional. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial.